Buenos días chicos, continuamos la serie de vídeos dedicados a la alimentación con este vídeo en el que explicaremos qué es una alimentación equilibrada y resumiremos las características de la dieta mediterránea. Ya hemos clasificado los alimentos en función de cuál es su nutriente principal, hemos comentado el valor energético de los nutrientes y hemos explicado que la alimentación debe ser variada para así asegurarnos que ingerimos todos los nutrientes esenciales. Además, todos hemos escuchado en alguna ocasión que la dieta alimentaria debe ser equilibrada. Pero, ¿cómo podemos saber que nuestra alimentación es equilibrada? Pues porque nos aporta la energía y los nutrientes esenciales suficientes para el crecimiento y desarrollo del organismo en cada etapa de la vida, de forma que se previenen los desórdenes nutricionales, tanto por carencias como por excesos. Una alimentación saludable aporta glúcidos, proteínas y lípidos, además de vitaminas y minerales, en las proporciones adecuadas. Vamos ahora a explicar cómo se calculan estas cantidades. En primer lugar, debemos saber que, durante el metabolismo de los aminoácidos que forman las proteínas, se libera amoníaco, el cual se transforma en urea en el hígado. Estos productos nitrogenados pueden resultar muy tóxicos, por lo que su cantidad debe estar limitada. Por ello, se recomienda que el consumo de proteínas se limite al 15% de la energía que nos aporta la dieta. Debemos recordar que los huevos, lácteos, carnes rojas y blancas o el pescado son alimentos de origen animal, ricos en proteínas de alta calidad, es decir, con una elevada cantidad de aminoácidos esenciales, aquellos que nuestro cuerpo no puede sintetizar y es necesario que los tomemos con la dieta. Pero debemos ingerir también alimentos ricos en proteínas de origen vegetal, como las legumbres, los cereales integrales o los frutos secos. En cuanto a los lípidos, fundamentalmente ingerimos triglicéridos, unos nutrientes muy energéticos en los que encontramos ácidos grasos, moléculas que pueden ser de dos tipos, saturados, que no presentan dobles enlaces y suelen dar compuestos sólidos, como las grasas de origen animal, o insaturados, en los que encontramos algún doble enlace y generan compuestos líquidos, como los aceites de origen vegetal. Bueno, en realidad su estado también depende de la longitud de los ácidos grasos. Además, la industria alimentaria y sobre todo los platos precocinados utilizan grasas trans, en las que algunos aceites como el de palma se convierten en grasas saturadas. Pues bien, la ingestión excesiva de grasas y aceites, tradicionalmente, se ha asociado al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, como la aterosclerosis o el infarto de miocardio. Por ello, se recomienda que su consumo no supere los 30-35% de la energía de la dieta diaria. Ahora bien, los estudios científicos más actuales han demostrado que los lípidos que se pueden relacionar con estas enfermedades son aquellos ricos en ácidos grasos saturados, y sobre todo, las grasas trans. Mientras que los lípidos ricos en ácidos grasos insaturados no solo no incrementan la probabilidad de la aparición de enfermedades cardiovasculares, sino que incluso podrían prevenirlas. Por ello, es recomendable el consumo de aceite de oliva, por su contenido en ácidos grasos monoinsaturados, como el ácido oleico, y el consumo de alimentos ricos en otros ácidos grasos saludables, como los omega-6 y omega-3, que encontramos en frutos secos, como las nueces, o en el pescado azul. En cuanto a los glúcidos o hidratos de carbono, la recomendación de su ingesta se calcula simplemente restando los otros dos macronutrientes, lo que nos daría que la energía de una dieta equilibrada debe provenir en un 55 a un 60% de los glúcidos. Ahora bien, también debemos recordar que, nutricionalmente, existen dos tipos de glúcidos, los simples o azúcares libres, con sabor dulce y formados por una o dos moléculas de monosacáridos, como la glucosa, y los glúcidos complejos o polisacáridos, que no tienen sabor dulce y están formados por largas cadenas de monosacáridos. Entre los glúcidos complejos de origen vegetal podemos encontrar polisacáridos de reserva, como el almidón, con el cual se producen harinas, para fabricar derivados de cereales como las pastas. En la industria alimentaria actual, estas harinas se encuentran muy refinadas, dejando solo el almidón y eliminando la fibra dietética, formada esta por otros polisacáridos, como la celulosa, la cual no podemos digerir. Cuando se digieren las harinas refinadas, se libera glucosa que rápidamente se absorbe a la sangre, por lo que debemos producir una hormona, la insulina, para que baje el nivel de glucosa y se almacene en el hígado, en músculos o en forma de grasa. Pero la liberación brusca de tanta insulina no es buena y puede, a la larga, generar enfermedades como la diabetes de tipo 2. La misma situación se produce al ingerir alimentos con azúcares añadidos, de rápida absorción a la sangre. Por otra parte, los cereales y harinas integrales no han sido refinados para eliminar su fibra, de forma que su digestión se hace más lenta y la absorción de la glucosa a la sangre también es lenta, haciendo que no se libere tanta insulina y previniendo de esta forma la aparición de la diabetes. En cuanto a la fruta, es rica en azúcares, pero estos van acompañados de fibra, la cual ralentiza la absorción de los glúcidos simples, por lo que las frutas constituyen una forma sana de comer azúcar. Por contra, los alimentos precocinados están enriquecidos en azúcares libres, como hemos dicho, de rápida absorción. Pero este no es el único de sus problemas dietéticos. Además, en su composición tienen un exceso de sal, lo cual puede incrementar la tensión arterial, aspecto este que es un factor de riesgo en las enfermedades cardiovasculares. Por todo ello, se recomienda que la mayor parte de los hidratos de carbono que ingiramos en la dieta procedan de cereales integrales, de frutas, legumbres y verduras, mientras que se recomienda evitar los alimentos precocinados y aquellos con azúcares añadidos. La alimentación de los países que baña el mar Mediterráneo en conjunto se denomina dieta mediterránea, un patrón alimentario tradicional que puede considerarse equilibrada, saludable y sostenible y que se caracteriza por el consumo abundante de alimentos de origen vegetal, cereales integrales, frutas, hortalizas, legumbres, frutos secos, semillas y aceitunas, el consumo de alimentos frescos, de transformación mínima, locales y de temporada, el aceite de oliva como principal fuente de grasa, el consumo entre moderado y alto de pescados, el consumo moderado de huevos y carnes de ave, el consumo moderado de lácteos, sobre todo en forma de yogur y de queso, el uso habitual de hierbas aromáticas y de especias variadas como limón, vinagre, ajo, romero, perejil, etc. y el bajo consumo de carne roja, de pasteles y de grasas saturadas. Para poder explicar de una forma gráfica y sencilla cuáles deberían ser las cantidades de alimentos de una dieta saludable, la USDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, publicó en 1992 la famosa Pirámide de los Alimentos, en cuya base, de mayor tamaño, se encuentran los alimentos que se deberían ingerir con mayor asiduidad, mientras que en el vértice de la pirámide se encontrarían los que se deberían consumir sólo excepcionalmente. Pero esta pirámide de los alimentos no refleja las evidencias científicas, como que las harinas refinadas, de rápida absorción, son más perjudiciales que las harinas enteras, de más lenta absorción. Por ello, en la pirámide se deberían diferenciar entre el consumo de cereales refinados y de cereales integrales. Por otra parte, atendiendo a la tradición americana de guerra contra las grasas, tampoco se diferencian entre lípidos buenos, insaturados, y lípidos insanos, saturados o grasas trans. Tampoco se ve reflejada la importancia del consumo de frutas y verduras, que se encuentran en un segundo nivel de la pirámide, a pesar de que se recomienda el consumo diario de cinco raciones de estas. Por ello, los americanos intentaron, sin éxito, cambiar a otros tipos de pirámides, hasta que, en 2010, la Universidad de Harvard diseñó el plato saludable, en el que se representa cuál debería ser la composición de una ingesta individual, en el que la mitad del plato debe estar compuesta por frutas y verduras. Aproximadamente una cuarta parte, por cereales integrales, y otra cuarta parte, por alimentos proteicos, entre los que se deben priorizar los de origen vegetal. El consumo de aceites y grasas queda fuera del plato saludable, porque se debe controlar. Indicado fuera, también se debe añadir el consumo de agua. A pesar de ello, en nuestro país se sigue apostando por nuevas versiones de la pirámide, que siguen sin resolver los problemas indicados anteriormente. Por eso, personalmente me inclino por la pirámide diseñada por el nutricionista Luis Jiménez, quien tiene en cuenta las evidencias científicas al colocar las frutas y verduras en la base, disminuyendo el consumo de cereales, los cuales deben ser integrales. Diferencia entre el consumo de aceites insaturados y de grasas saturadas. También de carnes blancas y de carnes rojas, minimizando el consumo de alimentos precocinados, de dulces e hidratos de carbono refinados, entre ellos las patatas. Por último, vamos a resumir cuáles son las características que debería tener una alimentación saludable, para lo cual vamos a utilizar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La ingesta calórica debe estar equilibrada con el gasto calórico. Se debe priorizar el consumo de frutas, verduras, legumbres, frutos secos y cereales integrales, no procesados. Consumir al menos 5 porciones de frutas y verduras al día, excepto patatas y otros tubérculos ricos en almidón. Incluir verduras en todas las comidas. Menos del 10% de la ingesta calórica total debe provenir de azúcares libres, lo que equivale a 50 gramos al día. Aunque para obtener beneficios de salud adicionales, lo ideal sería un consumo inferior al 5% de la ingesta calórica total. Los azúcares libres son todos aquellos que se añaden a los alimentos o a las bebidas, así como los azúcares presentes naturalmente en la miel, los jarabes y los zumos de frutas. Menos del 30% de la ingesta calórica diaria debe proceder de grasas. Las grasas insaturadas, presentes en pescados, aguacates, frutos secos y en los aceites de girasol y de oliva, son preferibles a las grasas saturadas, presentes en la carne grasa, las mantequillas, el aceite de palma y de coco, la nata, el queso y la manteca de cerdo, cuya ingesta debe reducirse a menos del 10% de las calorías totales. El consumo de grasas trans producidas industrialmente no forma parte de una dieta saludable y se debería evitar. Mantener el consumo de sal yodada por debajo de 5 gramos diarios ayuda a prevenir la hipertensión y reducir el riesgo de cardiopatías y de accidente cerebrovascular. Bueno chicos, aquí concluimos este vídeo sobre alimentación equilibrada. Os proponemos ahora la realización de una infografía sobre las recomendaciones para conseguir una dieta equilibrada y saludable. ¡Hasta pronto!